Evaluar es uno de los procesos más difíciles dentro de la educación y sobre todo en la educación preescolar, ya que la evaluación es totalmente cualitativa. De acuerdo con el Plan de Estudios 2011, el docente es el encargado de evaluar estos aprendizajes que tienen los alumnos, ya que nosotros somos los que realizamos este seguimiento, creamos oportunidades de aprendizaje y hacemos las modificaciones para que se logren dichos aprendizajes. Este proceso nos permite tener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de los aprendizajes de nuestros alumnos a lo largo de su formación. Por eso es importante que recordemos que este proceso debe ser sumamente constitutivo de la enseñanza y del aprendizaje. Para ello debemos de formarnos lo suficiente para poder tener estos juicios sobre lo que están logrando nuestros alumnos y no dejarlo únicamente en creencias o suposiciones. Por eso el día de hoy te quiero compartir 5 tips que a mí me han servido bastante para mejorar la evaluación. No me dejarán mentir, la evaluación es difícil, es un proceso que no todos estamos acostumbrados y sobre todo cuando son nuestros primeros años de trabajo. A mí me pasó en mi primer año de trabajo que había hecho muchas actividades, hice muchas cosas con mis alumnos, logramos muchas cosas, pero al momento de subir la evaluación me quedé infartada porque no sabía qué escribir, había tantas cosas que no tenían un orden, las evidencias de los alumnos estaban por todos lados, menos en donde tenían que estar y la verdad es que cuando te das cuenta que son tantos alumnos, todos los campos formativos te quedas así de qué voy a escribir y cuando tienes duda de qué escribir es cuando no llevas una organización correcta y no te has dado el tiempo de pensar en qué puedes mejorar. Una de las ventajas más importantes es que tengas personas cercanas a ti que te puedan acompañar en este proceso. Yo las tuve en su momento y también en mi colectivo nos reunimos para ver esta situación de la evaluación y eso ha fortalecido mucho este proceso en mi práctica. Pero si tú no tienes a lo mejor esa oportunidad en tu colectivo, claro que lo puedes hacer solito. Hay vídeos en YouTube, hay libros, hay planes de estudio, hay muchas cosas en las que puedes ir buscando información para enfocar tu evaluación y hacerla de una manera formativa y sobre todo una evaluación auténtica. Esto es lo más importante. Así que, ¿qué les parece si comenzamos y disfrutamos de este vídeo? ¡Acompáñenme! Bueno compañeritos, como lo pidieron, aquí está el vídeo de evaluación. Disculpen un poco mi voz ronquita, estoy haciendo lo posible por hablar mejor. Y vámonos con el primer tip. El primer tip que te puedo dar es que prepares tu instrumento de evaluación. Cada quien se acomoda con diferentes instrumentos. La verdad es que hay todo un debate a través de estos, de cuáles son los más aptos o no para preescolar. Pero esto también depende mucho de tu colectivo, de cómo te lo permitan. Al menos nosotros hemos adecuado mucho nuestros instrumentos. Los que hago yo son parecidos como este. Los he ido cambiando a través del tiempo. Como pueden ver, tiene los datos de un instrumento, que es la fecha, el campo, el nombre de la situación yo le pongo, los aprendizajes, etc. Después viene la interpretación. Antes yo lo hacía por dos momentos. Evaluaba primero cómo estaban y luego cómo quedó el aprendizaje final. Pero últimamente he tenido que cambiar esta situación porque tengo muchos alumnos y no me da tiempo de hacer esta como doble evaluación. Así que ahora únicamente pongo algunos comentarios previos y la evaluación final. Un poquito más general, los primeros, y me enfoco más en la evaluación final. Como pueden ver, yo lo divido por colores. Todo yo lo tengo por colores porque me ubico mejor. Que es el nivel inicial, el logro en proceso y el que ya está logrado. Lo pongo en rojo, amarillo y verde. Como pueden ver, aquí ya hice la pequeña modificación de solo poner cómo estaba en el inicio. Le puse una palomita en el amarillo. Y cómo fue avanzando para el segundo momento. Que puede ser dos semanas, tres semanas. Depende porque tú vas a tener tu plan para diferentes días. Incluso puede ser a lo mejor tres semanas, un mes. Pero de esto depende mucho. Tienes que poner la fecha, te lo recomiendo bastante, para que no te pierdas. Para que sepas que ya lo estás evaluando y así lo puedas registrar con un orden. Es importante, y esto nos vamos un poquito también al segundo punto. Vamos a combinar estos dos puntos. El acomodar las evidencias. Como pueden ver, yo tengo aquí todo por grupitos. Tengo mi alumna, su instrumento y las evidencias. Aquí como pueden ver, ya se ve la modificación de que estoy evaluando solamente lo último. O sea, ya nada más el aprendizaje final, de qué fue lo que aprendió. Me enfoco mucho en poner cómo lo hace. Esto es muy importante. Es mi manifestación, lo que yo estoy entendiendo de lo que aprendió y cómo lo hizo. O sea, lo hizo a través del juego, lo hizo exponiendo, lo hizo leyendo. Lo hizo interpretando, etc. La evidencia es la que yo pongo la parte en donde manifiesta el alumno. Y este es nuestro tercer punto. ¿Qué es lo que está manifestando el alumno? ¿Qué es lo que nos dice de su evidencia? Créanme que cuando vemos una evidencia sin nombre del alumno, sin fecha y sin manifestación, no sabemos de qué trata, a menos de que tengamos muy, muy buena memoria. Como pueden ver aquí, tengo también esta parte de acomodar las evidencias, que es nuestro punto 2, de llevar un orden. Yo utilizo carpeta. Lo puedes separar por campos, por momentos de evaluación, a lo mejor inicial, segundo momento y tercer momento. O lo puedes acomodar de acuerdo a cómo tú te sientas más organizada. Pero sí te recomiendo organizarlo. Porque miren, aquí les voy a dar una muestra de una carpetita, cómo se vería desorganizada. Ya que todo está en una sola, en un solo porta hoja o separador, más bien protector de hoja. Está todo, todo, todo metido. Entonces, cuando lo ves, yo creo que ni te da ganas de leerlo, de sacarlo. Tienes que acomodarlo por fecha. Es, la verdad, un poco desorganizado. Por eso te recomiendo que tengas estos tres puntos muy importantes. Prepara tu instrumento con tiempo. De acuerdo a tu aprendizaje, de acuerdo a tu actividad, tú lo vas a ir transformando y lo tienes que hacer antes de empezar las actividades con los niños. Lo tienes que hacer con calma, prepararlo. Lo que hacemos nosotros le llamamos coloquialmente desmenuzar el aprendizaje. Nuestro aprendizaje es muy amplio. Entonces, nosotros lo dividimos en cuatro o en tres niveles, de acuerdo a lo que puede lograr en el inicio, en el uno, en el dos, en el tres y en el cuatro. Por ejemplo, en el rojo, a lo mejor ni con ayuda lo logra. O sea, representa una gran dificultad para él. El amarillo, a lo mejor lo logra, pero con ayuda. Está ya casi que pasa al verde. Y en el verde, ya logra gran parte del aprendizaje. Por eso es bueno dividirlo por niveles, colores o como tú lo quieras organizar. Otro de los tips que te puedo dar y es el número cuatro es que vayas registrando a quien evalúas. Por ejemplo, aquí tengo una tablita en donde hice una actividad que a lo mejor no tenía una evidencia física, sino más bien a lo mejor un video, una exposición, etc. Pero sí tenemos que tener ese registro para que no se pierda y cuando vayamos a evaluar tengamos esta fortaleza. El de registra a quien evaluaste también nos ayuda para ver qué es lo que nos falta. Por ejemplo, lo puedes hacer en el pizarrón, en una lista, en tu celular, etc. Hay muchas formas de organizar esto. ¿A quiénes ya evalué? ¿A quiénes faltó algo? A lo mejor me faltó, por ejemplo, con Antonella la evidencia. O a Mercedes le falta la interpretación. ¿Y quién totalmente me falta por evaluar? Esto lo puedes dividir en tu pizarrón por semana, por día, de acuerdo, como tú te acomodes. Y si ya evaluaste a uno, lo quitas y lo pasas para los evaluados. Como les comento, lo podemos hacer también en listas, empresas, digitales, etc. Voy marcando a quién ya evalué, a quién no he evaluado, quién me falta. Incluso desde tu plan te puedes organizar y decir este día voy a evaluar a ellos tres, mañana otros tres y así sucesivamente. De hecho, tienes que hacer tus cuentas. Aquí se usan las matemáticas. Tienes que ver quiénes te faltan y si te va a dar tiempo en las semanas que hayas planeado. Por eso es importante esto. Y como cinco, número 555, pasa la información a tu computadora. Esto me ha ayudado bastante. Yo he estado pasando, conforme voy terminando de evaluarlos, procuro de hacer lo más auténtico, lo más preciso que pueda para que esa misma anotación sea mi registro que voy a subir a la plataforma. Porque si no, por eso hacemos doble trabajo, porque evaluamos a medias y cuando es momento de pasarlo a la plataforma no tenemos información precisa y se queda en el creo, 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 creo. Por eso te recomiendo mucho evaluar bien. En ese momento lo que tengas que evaluar con calmita vas a tu casa y dices por día evalúa tres. De una vez los paso a la computadora. Y así para que al final de esas tres semanas, dos semanas o lo que hayas planeado ya tengas toda esa información en tu compu y cuando sea el momento de subirlo a la plataforma ya nada más haces correcciones, revisiones y no vas a tardarte tanto tiempo. Bueno, bonitas compañeritos, espero que les haya gustado mucho esta información. Déjenme en los comentarios si ustedes tienen algún otro tip y por favor déjenme saber con su like, compartir o escribiendo en los comentarios si quieren otros tips más de evaluación porque hay muchos tips y me gustaría compartirlos con ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Hasta luego.